A la espera de quien gane el Superclásico mañana, será su rival en los cuartos de final, por River o Boca. Empezaba Racing mucho mejor el encuentro con la proyección de su lateral izquierdo, Ignacio Galván, llegando hasta el fondo en dos oportunidades consecutivas, este centro atrás que evita Francisco Marco. También la proyección de Valenzuela, el lateral derecho, muy cerrado, atacando por el carril central. En sendas oportunidades, lo mismo que Vallejo. Fijate cómo cerró los dos laterales, Cuatrochi y generaba amplitud con los extremos. Una de las jugadas prometedoras del primer tiempo es este cabezazo y la doble tapada del arquero Francisco Gómez. Una de las figuras del partido, claro está el arquero de Racing, que ahí evitaba el primer gol de Brun. La figura fue Tomás Sibes, ejecutor de este tiro de esquina para el cabezazo de Echeverría. Acá no pasaba nada, era Urrutia complicando la salida del arquero, siga, siga, dice el árbitro, de buen labor Flores. Otra vez, fijate, Valenzuela atacando por el carril central, la dejaba pasar. El remate que no llegaba de Sibes, pedían penal, dejaba seguir el árbitro y Echeverría que remataba en la continuidad. Contestaba Racing, un primer tiempo apasionante en los pies de David González. Allí vemos la individual, cómo se saca la marca de Aguiar y remata. Buena contención de Quintana, otra de las figuras de Defensa y Justicia. Y aquí, la primera que tuvo Oliverio en el primer tiempo, ingresó para reemplazar a Echeverría, que salió lesionado. Ese cabezazo primero y después este mano a mano terrible, que si bien es verdad que el arquero lo achicó muy bien, parecía que era gol y finalmente el gol iba a llegar en los pies del número 9. Un golazo de Lorenzo Brun, mirá cómo se saca de encima la marca de Paredes y desde el 30 metros remata, misilazo. Con ese gol a los 46 minutos del primer tiempo, Defensa y Justicia ganó este partido y se clasifica a los cuartos de final. Racing iba a intentar con todo ir a buscar el empate, pero el planteo de Defensa y Justicia iba a ser muy férreo en su defensa. Un bloque medio y por momentos saliendo de contra, casi casi liquidando el encuentro. Racing iba a tener alguna que otra ocasión muy bien neutralizada, sobre todo por el arquero Quintana. Fijate esta oportunidad que tuvo Aguiar, que se limpió a dos jugadores y asistió muy bien a su compañero. Fijate, parecía que hacía una de más, pero lo vio solo la rosa que dejó al arquero en el camino. Y la tapada en la línea de Gonzalo Escudero que valía un gol, por eso lo gritaba de esa manera el segundo marcador central de Racing. Sobre el final, un cabezazo prometedor en el área de la Academia, del área de Defensa y Justicia, cabezazo de la Academia. Y esta jugada muy buena que intentaba definir de primera Rubio para empatar el partido. Otra vez Oliveri en el mano a mano, se la jugó. Tampadón del arquero Gómez con su mano derecha en la segunda oportunidad, en retroceso con su mano izquierda. Evitando el segundo gol de Defensa y Justicia en los pies de Blasto. Fijate, que tapada amigo. Impresionante el arquero de Racing que evitaba su segunda caída en este partido. No iba a llegar de gol, pero si iba a llegar este intento de Francisco Fraga. Tras el rebote que daba el arquero.